En las riquezas, en el gozar, por en algunos su amor. Mas yo tengo un tema, dulce sin por, de incomprensible valor. Cristo es el tema de mi canción, luz cintilante de amor. Le alabaré por su devoción, por su inincable cantor. Y fortalece con su poder, y satisface mi débil ser. Él es la rosa gentil de Tarón, el temor de mi canción. Como Rosina, oh encantador, de la mañana gentil. La historia de Cristo y su amor, me brinda delicios sin fin. Cristo es el tema de mi canción, luz cintilante de amor. Le alabaré por su devoción, por su inecable cantor. Me fortalece con su poder, y satisface mi débil ser. Él es la rosa gentil de Tarón, el temor de mi canción, el temor de mi canción. El temor de mi canción.